¡Hey! Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. ¿Cómo va a estar? Ir al Centro Comercial Portales, a hacer un documental, a hacer un segundo club. Así que dejemos una lista, sus comentarios abajo, una caja de comentarios. ¡Vamos! ¡A darle! Muy bien que pueden encontrarme en cualquier red social como Armando García TV o con el hashtag ArmandoGTV-bajo. ¡Vamos! ¡A darle! ¡Vamos! Y nos dirigimos al Centro Comercial Portales a realizar el segundo club del canal. Y no olvides pues encontrarme con Armando García TV. Venga, Armando García TV en todas las redes sociales. Y pueden ubicarme con el hashtag ArmandoGTV-bajo Ustedes buscan, ponen el buscador de Google, busquen el hashtag, y ahí les van a aparecer todos mis posts, todos mis posts, no sé por qué me cuesta decir post, y así que, hola que rico, si ustedes, si aquí no se ve, pero hay un gran calor, hay un gran sol, pero este video tiene que, tiene que quedar cool, tiene que quedar épico, tiene que quedar genial, porque este viaje pues, se ha invertido mucho, así que, hay que, hay que hacer que quede super, venga pues, nos encontramos ya, ya estamos llegando, ya falta poco, estamos como a 30 segundos de poder llegar al lugar, va a comenzar el tour, vamos a buscar un poco, un saludo viejo, para saber quién era, pero mi primero, mi primero, esta es la segunda persona, que me saluda en, en el día, Gracias, me aman, en serio, me aman, Así que, vamos, vamos a ver que, que pasa, creo que hay mucho sol, se refleja, gracias a vos, pues los lentes pues, están bastante genial, bastante épicos, no me molesta el sol, para nada, lo que me molesta es el vapor, que, que genera la mascarilla, así que, vamos a, a ir a buscar una sombra, y, y poder empezar el, el vlog, en alguna sombra, y pues, Debo decirles que, sigo, sigo insistiendo, que es una experiencia, bastante épica, bastante cool, el poder estar grabando, y que, la gente te salude, o te diga hola, o adiós, y, ya, ya me empieza a gustar todo esto, ya me empieza, a llamar la atención, en todo esto de los vlogs, así que, a ver que, 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 que pasa al final, voy a, voy a empezar acá a la calle, Eh, y, a ver como, 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 como estamos, venga. Pues, venga chicos, nos encontramos, eh, ya acá en una parte del, del centro comercial, continuando con el vlog número 2 del canal, así que, déjenme su me gusta, y, y empezamos a ver que, que sale, si ustedes se pueden dar cuenta, pues aquí existen, un par, eh, hemos encontrado un par de máquinas de ejercicio, ya que, como habíamos hablado del vlog, en el vlog 1, que, ya, hemos engordado un poco, y, creo que es necesario, o, es fundamental, puede hacer un poco de ejercicio, así que, vamos a ver que, que tal funcionan estas máquinas, eh, no soy muy bueno, esa es una caminadora, y, vamos a ver, vamos a ver, vamos a darle, vamos a empezar a caminar, y, a ver, a ver que tal funciona, no sé muy bueno, ya la probé una vez, y, no puedo, me trabo, o me resbalo, así que, vamos, vamos a ver que tal, si me caigo no se ría, vale, en este caso, en esta ocasión, nos encontramos acá, cerca de la Medapaca, eh, estamos en una caminadora de la Medapaca, eh, ubicada en frente de Office Depot, y, vamos a ver, como, como decía, un paso adelante, un paso atrás, un paso adelante, un paso atrás, un paso adelante, un paso atrás, un paso atrás, un paso adelante, un paso atrás, y, vamos a ver, 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 vamos a ver Venga, piensas algo algo hasta ahora estar caminando en esta caminadora y casi me iba. Venga, ya tiene que ser con su permiso, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Solo venía por ti cabrón. No hay el dispara a Tony Soprano en este video. No hay el dispara Tony Soprano en este video.